Llegan las buenas temperaturas y los paseos con nuestros mejores amigos van en aumento pero tenemos que tener especial cuidado con las espigas ya que en estos paseos nuestros perros van a ir oliendo todo el suelo y puede que alguna espiga pueda acabar incrustada en alguna parte de su cuerpo o incluso la nariz o en los ojos vamos a ver qué síntomas tienen los perros cuando le sucede esto y cómo podemos tratarlo las espigas tienen forma de flecha o de arpón y debido a esto es muy fácil que se puedan adherir a la piel de nuestros perros y le puede producir pequeñas heridas superficiales pero en ocasiones pueden introducirse en zonas más delicadas como por ejemplo el oído o la nariz produciéndoles graves problemas de salud e incluso infecciones cuando esto ocurre consideramos la espiga como un cuerpo extraño y en muchas ocasiones si nuestro perro tiene una espiga en su cuerpo puede que no presente ningún síntoma vamos a ver diferentes situaciones en las que nuestro perro puede tener una espiga incrustada en nuestro cuerpo y cómo podemos actuar como en cada paseo en nuestros perros siempre van olisqueando cada rincón por lo tanto es muy común que las espigas puedan introducirse por su nariz y para saber si nuestro perro tiene en este caso una espiga en su nariz podemos ver los siguientes síntomas como por ejemplo mucho nerviosismo sacude la cabeza no para estornudar y dependiendo de la profundidad que tenga la espiga en el interior de su nariz podemos ver incluso una secreción e incluso sangre para extraer la espiga del interior de su nariz debemos acudir rápidamente al veterinario ya que seguramente tenga que sedar a tu perro para poder introducir unas pinzas y extraer fácilmente esta espiga ya que si pasa mucho tiempo en su interior tu perro va a estar muy incómodo y le puede producir graves problemas de salud otra de las zonas muy comunes a la hora de tener una espiga dentro del cuerpo de nuestro perro es por la zona del oído y es que existen perros que tienen las orejas muy largas o con mucho pelo que tienen más predisposición a sufrir este problema si nuestro perro tuviera una espiga clavada en el interior de su oído podríamos ver los siguientes síntomas como por ejemplo rascarse muy fuerte la zona del oído andar con la cabeza ladeada ya que tiene mucho dolor y está muy incómodo y sacudir la cabeza muy fuerte porque necesita quitarse esa espiga de su interior para poder extraer esta espiga es imprescindible que acudas rápido a tu veterinario para que pueda ver la zona y poder extraer rápidamente la espiga ya que si dejas pasar un ratito incluso días puede que la espiga se vaya introduciendo cada vez más incluso puede provocar una erosión en la zona del tímpano lo que puede provocar que tu perro se pueda quedar sordo para siempre las patas son una zona muy común donde nos podemos encontrar con espigas y es que éstas se clavan en la zona interdigital entre los dedos de las patas de tu perro y es que los síntomas no se presentan en ese mismo momento ya que puede pasar unos días o incluso semanas y no presentar ningún síntoma pero puedes ver como tu perro puede ir mordiendo la zona donde tiene incrustada la espiga con pequeños mordisquitos o incluso lamiendo muchísimo la zona si no extraes la espiga de esta zona puede producirse un absceso por lo tanto tienes que acudir al veterinario para que pueda inspeccionar la zona y extraer la espiga y limpiarla bien para evitar cualquier infección para evitar la presencia de espigas en tu perro lo recomendable es que evites toda la zona de paseo si existen muchas espigas y si no lo puedes evitar puedes andar con tu perro con la correa para así evitar que se pueda introducir en cualquiera de sus orificios y lo importante es que cada vez que llegues a casa puedas revisar cada parte de su cuerpo y comprobar que no existe ningún tipo de espiga y así tu perro pueda estar a salvo de estas temidas enemigas ojalá no tengas que pasar por esta mala experiencia pero en el caso de que tenga que ser así esperamos que estos consejos te sean de muchísima ayuda y puedas reaccionar a tiempo para poder extraer bien rápido esta espiga y así de esta forma tus paseos serán súper divertidos con tus perros venga vamos chiquitos